...pieza, pero pues bueno, en el nombre del señor, a ver cómo sale. Fue la primera vez que tocamos esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, a ver qué tal sale. Si no, pues ya les digo, a ver que nos aman, hermano, ¿verdad? Así es que, se vale, se vale, vamos a ver, pues. Lo caso de donde a mí me comenzó, cuando la luz de Jesús perdí, solamente el camino que encontré. Era difícil para mí, permanecer en la verdad que el señor habló. Una oración por mi vida, mi hijo, pues a mis piernas la luz volvió. A ver, no lo volvió, y yo sin saber que unía, la luz regresó. Jesús, venía mi salvación, ahora que soy de fe, la luz de su amor me invade, el amor de Jesús. Mi alma, ¿verdad? Mi alma, ¿verdad? Mi alma, ¿verdad? Mi alma, ¿verdad? Pero hay que ver, o no por mí, mi Jesús, Cristo, al escucho. Mi alma, ¿verdad? 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 Y tierra, la luz, hoy Dios, hoy Él, oró por mí, y yo sin saber que un día la luz de Jesús sería mi salvación. Ahora que estoy teniendo la luz de su amor, mi madre, el amor de Jesús. Mi alma satisfazé, pero alguien oró por mí, y Jesucristo es tuyo. Gracias.